Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En esta serie de capítulos que a lo mejor no son tan entretenidos, porque realmente lo único que tenemos que hacer es, bueno, volver a tener un poquito el control de nuestro estado, que como veis, hay varios bastantes frentes abiertos, porque la cultura sobre todo, la cultura es un problema, ¿vale? Pero, por ello mismo también, yo creo que es un buen momento, vamos a pararlo un segundo, estamos viendo que tenemos sobre todo dos grandes culturas, el One, cultura One, que este es acá, y la nuestra, que es la cultura EDA. Bueno, entonces, vamos a investigar un poquito el, bueno, uno de los, uno de los últimos, en el último, perdón, en el último DLC salieron lo del tema de las hibridaciones de las culturas y demás, que estamos viendo que de vez en cuando aparecen mensajes por arriba diciendo que dos culturas se han unido y han formado una híbrida, ¿no? Bien, pues creo que es la época de poder hacerlo, ya que tenemos ahí bastante cultura que nosotros, por ejemplo, estamos, que no controlamos, pues creo que es un buen momento. Bien, reformar tradiciones, ética o pilares culturales de la EDA. Innovaciones, esto de la EDA tribal, difieren de la cultura EDA al crear una nueva cultura divergente. Entonces, realmente, a ver, reformar las tradiciones, ética y pilares, no, es, a lo mejor, es que no lo sé, la verdad es que no sé cómo hacer una cultura híbrida. Igualmente estoy viendo que hace falta muchísimo, hace falta muchísimo, muchísimo prestigio, ¿eh? No, 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 no creo que lo vayamos a poder hacer, ¿eh? No lo vamos a poder hacer, pero, ¿por qué? A ver, yo, yo lo que yo quiero saber es cómo se hacen las culturas híbridas. Entonces, a ver, si yo, por ejemplo, presiono esta cultura. Ah, formar cultura híbrida, vale. Y la aceptación cultural, vale, 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 bueno, bueno. Es que entonces, a lo mejor, antes de conquistarlas, pero a ver, si yo, por ejemplo, hago esto. ¿Veis? Sí, ahora ya sí, porque tenemos, hemos elegido una de cultura one, vale, 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 vale. Y dice, aceptación cultural de la cultura one, es inferior a 40. A 40, ¿qué es? Eso es lo que yo quiero ver. Yo, ¿dónde veo ese 40? ¿Dónde lo veo yo, no? Entonces, veo aquí que, por ejemplo, dice, la cultura de tu señorío, Juan, Juan, aceptación 32%. Vale, 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 vale. Está en 32, va aumentando más uno, y cuando eso ya podremos, vale, entonces vamos a estudiar la posibilidad de que este hombre dice que puede promover la aceptación cultural. Y eso es interesante. ¿Dónde está metido realmente? Porque si está aquí metido, no, aquí, mira. Vamos a terminar de hacer la cultura esta, porque este era un pedacito que está aquí aislado, vale, lo vamos a hacer. Y luego nos vamos a centrar en subir rápidamente para poder hacer una hibridación cultural. A ver si así, a lo mejor, todos estamos en una misma cultura y no tenemos tantos problemas. Ese va a ser el objetivo del día de hoy, porque dice que dentro de 6 años, bueno, si no lo proponemos, si no lo proponemos, lo conseguimos hoy. Aquí tenemos un evento. Hace unos días que mi vecino, el Hamanatiji Diachahaba, se aloja en mi corte de camino a un lugar sagrado o algo así. Desde que llegó, me ha estado eclipsando con su generosidad hacia mis propios cortesanos, que se lanzan a por su oro sin dignidad alguna. No puedo evitar reírme cuando lo veo rodeado por enésima vez de cortesanos fascinados, mis cortesanos. Una bolsa para vos, bueno, mucha. Y una moneda también para vos, gentil, y para vos, dulce, unos pastelitos de miel. Bien, recordad, las riquezas están para ser compartidas. Yo puedo mostrar aún más generosidad. Y perderíamos dinero. Ganamos más 10 de corte, que no hace falta. Musa, no sé qué, no sé cuánto y no sé quién. Vamos a ganar. A ver, vamos a ver. Me llevo bien. Me llevo muy bien, me llevo bien. No hay necesidad. ¿Este quién es? Este es gobernante vecino. ¿Que este se supone que es? Sí, este es el diajajbaj. Que se lleva mal conmigo, ¿no? Un pelín... Bueno, es decir, que se llevaría un pelín mal conmigo, pero estaríamos ganando prestigio. Y aquí esto es una intriga del 29%, ganamos 50, 71%. Vale. Mejor que gaste él y no yo. Venga, ala. Eso creo que me parece que es lo mejor. A ver si somos capaces de pasar los 6 años de la cultura. Primero, porque ya tendríamos una cultura guay. Y después, esto ya, esto, 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 esto... Esto sigue progresando, progresivamente, guay, bien. Eh... Para poder ir quitándole algunos terrenos, ¿no? Algunos terrenitos, como por ejemplo, vamos a irnos a los ducados. Al ducado en sí le pertenece todo esto. Pero Ife y Benin, por ejemplo, no le pertenecen. Entonces, a lo mejor me puedo quedar con... Con Benin. Me interesa mucho quedarme con Benin. Porque Benin sí que me pertenece a mí como persona disciplinaria. Porque tengo el gran cacicazo de Benin. Entonces, me quedaría con esto y con Nupe. Principalmente van a ser los dos únicos ducados que yo quiero. Mi jefe de espías vino a verme con noticias gravísimas. Aunque no sabemos quién es. Alguien pretende darle muerte a mi mariscal. Bueno, vamos. Pues ya está. Pobretico. Este es que tenía cultura... Este tenía desarrollo 5. Nosotros hemos perdido un poquito de desarrollo, pero... A ver. Dice, puedo transferir a Nana y Simi... A Jada... A Jada Pada... A Jada... Espera. No lo entiendo, ¿verdad? Espérate. Ah, mi hija. Vale, 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 vale. Y es que mi hija tenemos entonces... Tenemos una penalización de... No es señor legítimo. Ya. Pero es una penalización tan chiquitita, tío. Es decir, menos 5. Y cuando estábamos hablando de... Cuando estábamos hablando de... Menos 15, ¿por qué era entonces? Estas cosas las vamos a ir resolviendo en estos capítulos. Vale. Estaba dando un paseo por los jardines de mi castillo cuando la brisa me trajo las voces de Gori y Musa. Ambos cortesanos estaban hablando en un lugar cercano, algo escondido. Mirando de vez en cuando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchaba. Aunque me costó entender la mayoría de sus palabras desde la distancia. Estaba claro que la conversación estaba relacionada con Nana Lagasmisan. Que es mi administrador. Los haré a atar para entregarlos a Lagasmisan. Encarcela, ¿no? Sí, pero que son dos campeones que se pudieran ser míos. Pues no me interesa tampoco, a ver. Debo descubrir lo que oculta. Sea como sea. Gano 20 de temor. Seguro que no es nada importante. Bueno, alguien está... Lo malo es que perdería dos caballeros. ¿Cómo vamos con el tema de los caballeros? Puedo emplear a este también, a ver. Ahora. No, no vamos mal, ¿no? Yo creo que es que tenemos un buen puñado, ¿eh? Yo creo que tenemos un buen puñado. Vamos a hacer las cosas bien. A ver, por cierto, a todo esto... A Nana, ¿cómo le caigo? 67. Si es que para qué, tampoco. Si es que no vamos a ganar nada. Descubro el tema de la conversación. O gasto... Gasto... Ay, prestigio. Que no me salía la palabra. O gano 20 de temor. Pues... Yo creo que vamos a hacer este. Porque realmente, ¿qué puede pasar? ¿Que saquemos la información? Venga, ahora. Cuesta un poco soltar las lenguas de los prisioneros. Pero mi carcelero es un hombre paciente. Tras muchas horas de interrogatorio, los dos conspiradores están listos para confesar su secreto. El tema de su conversación era una costumbre desagradable de Nana que no conocían. Vale, un precio. Descubres el secreto. Canibalismo de Nana. Mmm... Vamos a dejarlo aquí apuntado. Vamos a ver. Este hombre tiene un secretazo, ¿vale? Y es un vasallo. Es un vasallo de... ¿Dónde? Ewe. Este hombre... Bueno. Vamos a hacer que se convierta. Primero. Aparte de que es... Bueno. Es que teníamos... Tenemos varios frentes, ¿vale? Pero... Ahora le caemos un pelín peor por el hecho ese. Pero lo del tema de, por ejemplo, lo del chantaje es bueno. Ponemos el secreto es también bueno. No lo sé. A ver. Tarea finalizada. Lo de... Vale. Perfecto. Continuamos. Es que si revocamos algún título o lo que sea, podemos usar un anzuelo y no se quejaría. Eso es lo único bueno que tiene esto. Dentro de 12 meses... A ver. Nada. No es nada importante. Nada importante. Si quieren guerra, que... Pues que pase. Que pase la guerra. No pasa nada. Mi consejero ha muerto. Un mariscal. 10 y 20. Ya sabemos quién va a ir, ¿no? Al 20. Todo perfecto. Vamos a seguir. A ver. ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo yo antes? Que no me acuerdo. Ira ardiente. Podréis ser o va, pero también sois un ordinario falso. La ira sin mediar provocación por parte de mi cortesano de Aguarra me pilla por absoluta sorpresa. El que ha visto sometido a mucho estrés últimamente. Pero comportarse así sabe que hasta él sufre. Él es calmante. Vale. ¿Perdemos nosotros las tres? Por lo menos. Hemos descubierto planificación urbana. Que esa no es la que teníamos. Planificación urbana era una que teníamos... Porque hacía falta muy poquito. Esta, ¿cuántos? Son 12 años. Luego posiblemente la siguiente, pues... Por lo poquito que le quedaría serían las onagros. Y luego las motas, ¿no? Posiblemente desbloquea todos los edificios de fortificación de la era tribal. Este, este posiblemente también será el tercero que lo consigamos. Este no da igual porque lo del reparto confederado ya lo tenemos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Podemos pedir un rescate. Pues lo pedimos. No he visto si teníamos prisioneros. Es verdad. Esta es una don nadie. Y alguien se ha muerto. Ah, no, no, no. Vale, que han pagado el rescate. Vale, no, no, no. Nadie ha muerto. Bueno, sí. Ha muerto mi médico de la corte. Vale, espero que me dé lo mismo eso. Mi parienta... Nana Osiki ha acusado a mi vasalla. Nana Equinado S. De que ha mantenido una aventura extra conyugar con su amante Amenagahogon. ¿Cómo pudo profanar así la santidad de su matrimonio? Yo, lo que yo no quiero es problemas, ¿vale? Entonces, encarcela a... Mientras yo... Nadie es un tirano, ¿vale? Encarcelamos a estos dos. Equidose. Nana Equidose y a este. Ah, no. Nana Equi, marido de Nan Ba. A ver, Nana... Toda la familia, Nana Equido, se pierde de 15 opinión sobre tú. Pierde 30 de opinión durante 10 años. ¿Y por qué, tío? ¿Y por qué no...? A ver... Ha sucedido. A ver. Las acusaciones no son más que maldades y mentiras. Ellos... Ah, y pierdo yo un nivel de devoción. Creo que me lo puedo permitir. Creo que me lo voy a permitir porque... Pasaría a ser sirviente de voto. Yo creo que me lo voy a permitir. Es que eso de empezar a caerle mal aquí a la peña, que... Son vasallos. Esta es la vasalla, por así decirlo. Una vasalla bastante poderosa, ¿no? Espérate, ¿y esto? Una vasalla bastante poderosa. Bueno, el caso es... Que me llevo mejor con ellos y yo pierdo un... Venga, hala. Tienen un precio, ya. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Llevo un tiempo mostrando... A ver, mi vasalla lleva un tiempo mostrando a señora. Y todos creían que su marido, Nanae, era el padre del retoño. Ahora se sabe que era auténtico fruto del retoño. Ojalá hubiera seguido siendo un secreto ya. Pero bueno, no ha sido así. Bueno, el caso es que ¿por dónde íbamos? Que por aquí íbamos por la cultura. Luego íbamos a hacer lo de la cultura híbrida. Pero yo sé que antes estábamos hablando de una cosa y ya no me acuerdo. Justo antes de... Ah, me he quedado también sin anticuario. Pues este sí que es un puesto que me hace falta, ¿eh? Anticuario. A ver. Mi tía. Media. Vale, venga. Nombramos. Disponible. Un dom. Ataque de nervios cada tres años. Bueno, se supone que no queremos ataques de nervios, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo aquí en... En... Una posible. Menor posibilidad de contraer dolencias. Eso también es bueno. Venga, este. Lavarse las manos. Así tenemos aquí un... Ah, ah, oye, oye, oye. ¿Están atacándole? Están atacando. A ver, ¿quiénes son estos? Son estos de aquí. Están. No, espérate. No, sí, 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 sí. Se están defendiendo contra... Por el derecho del cacicazo de Guasa. Mierdís. De Guasa. Están luchando por este derecho. Y quedarse, pues... Con todo esto, ¿no? Bueno, esto nos viene a nosotros muy bien. Aparte también se está defendiendo... De subyugación. ¡Ojo! 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 Ojo, ojo. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado. Esto... Esto va... Esto va en serio, eso. Lo malo es... Que no tienen... Que son 1.600 frente a 2.400. Hmm. Hmm. A ver, son los de... Ah, no, pero ¿estos quiénes son? No, 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 no. No lo veo yo, claro. ¿Estos quiénes son? Ah, vale. No, 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 no. Nada, nada. Me he asustado, me he asustado tontamente. Creía que los de Bono... Creía que los de Bono... Estaban intentando subyugar... De alguna manera... A todos los de Unshitting, tío. No, no, no. Lo he visto mal, lo he visto mal. No, son estos los que están intentando... Subyugar a todo esto. Vale, le va a ir mal. Y también luego... También se están defendiendo... Con estos... Que estos tienen un objetivo bastante más realista... Que es quitarle este pellizquito, ¿no? Esto es una cosa más lógica. Mucho más normal. De mientras... Benin... Ah, ya, 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 ya. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ya me acuerdo de lo que estábamos haciendo antes. Y era el tema de la penalización, supuestamente... De... Por no ser señor legítimo, ya. Pero señor legítimo, eso es... Mmm... Es que no lo entiendo realmente. Porque si yo digo... Mira... Yo tengo todos estos títulos. Se supone que yo soy... Debería, por lo menos debería de ser... El señor legítimo de todo lo que yo poseo. Pero, pues... Hay veces... Que no es así. Vamos a ver. Hemos sufrido demasiado tiempo. Bueno, esto es una batalla. Podría conceder una extensión... Una... No. La verdad es que estamos teniendo bastantes problemas... Con... Con muchos campesinos, ¿eh? Vamos a ver. Está todo parado. ¿Dónde están los ejércitos? Están aquí y aquí. Venga. Cogemos. Reclutamos los soldados. Huir, huir. Huir, huir. A ver. Tarea finalizada. Convertir la fe. Vale. Hemos convertido entonces la fe de un lugar. Posiblemente. Pues vamos a centrarnos... Por aquí, por el norte. Esta, ¿cuánto? Cuatro añicos. Qué bien. Sí, sí, sí. Es muy rápida. Muy bien. Sí, sí. También hemos aumentado el control. El control también lo hemos aumentado. ¡Ay, qué bonito, tío! Ahora sí que lo tenemos todo esto bastante bien, ¿eh? Ahora lo tenemos todo bastante bien. Sí, sí. A ver. Cinco años. Doce meses. Dos años. Y cuatro años. No, vamos a irnos a los doce meses. Que son rápidos. Vale. Rendición automática. Imponemos la exigencia. Todos se disuelven Y supuestamente Tenemos un administrador No habrá sido el administrador El que se me ha subyugado Bueno, que ha organizado La revuelta Esta vez hemos puesto a un gobernante fuerte Porque realmente entre 21 y demás Pues mira, todo me lo está dando bien Así que Si que guay Si hombre, lo bueno sería Lo de los impuestos y demás Y lo del desarrollo también Que será lo siguiente que tengamos que hacer Pero lo que pasa es que Tenemos tal descontrol En nuestras áreas Que es imposible De hecho es que aunque lo tengamos todo Super mega controlado Como nuestro objetivo Ya va a ser Formar lo del método feudal Vamos a ir a por lo del cacicazo de nupe Es mayor o igual que 10 En desarrollo A la misma par que vamos a ir Pues bueno Pues sacando distintas cositas A ver Le vamos cayendo mejor Como le Pues en 39 Que siga Se ha disuelto Una facción Si Si lo que me extraña Es que Ah, ¿y estos? Mira, a este le caigo peor A este le caigo bastante peor Y este es un vasallo Se supone Miembro A ver Vasallos Si hay un par de vasallillos Que le caigo un poco mal ¿Por qué? Ferviente Aceptación cultural Menos 19 Creyentes Fuertes Reñado largo Ya es más Más 8 Ya voy Ya voy ganando poco a poco Bueno, pues vamos Y este de aquí Bueno, venga Vamos a ir llevándonos mejor Ah, esto es un niño Vale, no Venga, vamos a por este Influencia Nos vamos a ir llevando bien A este a lo mejor Le hacemos un regalico Que podemos Ah, poco a poco Vamos calmando los ánimos Vaya 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 que se acaba de morir Pues a por esta Que también le caemos mal Es justo Ah, no No es la misma Ah, intentará ganarse mi corazón No Termina la conjura No nos vamos a dejar cortejar ¿Sabes? Porque realmente ¿Para qué? Para tener follones Con nuestra mujer Si nos llevamos bastante bien Con ella Es buena Bueno, buena Es buena Habría que estudiar Eso de buena ¿Sabes? Lo que pasa es que Que vamos a dar Gracias a Dios De que mi hija Esta es mi hija Ah, no Ah, oh, oh Oh, espera, espera Esto significa Oh Que tengo una nieta Y que tiene ya dos años Ay, pero que no puedo Vamos así A la tutela Sí La tutela Sí Convertir cultura y fe Claro ¿Por qué? Oh, no me digas eso No me digas eso Hombre Claro, claro Hombre 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 Claro Claro que la vamos a cambiar De cultura y de todo Pero bueno Pero bueno Y la madre ¿Cómo está? Orisha y Eda Vale Pero entonces Es por el padre Que a No, no, no Sí, sí, sí Le cambiamos Le cambiamos De cultura y de todo Vamos 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 Más que nada Porque ves que luego Va a ser nuestra heredera Entre comillas Bueno Posible heredera En nuestra reciente comunicación He oído que aprecia La hazaña de la guerra Yo que sé No es asunto mío Venga Gobernanza del señorío Esta mujer es de batalla Vale Vale Tarea finalizada Conceder favor real ¿Qué? Vale Terminó Ah, vale Vale Este es el que está haciendo Los favores reales Vale ¿Cuánto falta? Tres añicos No Miento Dos 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 años más Eh Control del cacicazo Vale Bien Este ya está terminado Ah, ya, hombre Que se han puesto ahora peor todo Es que todo esto Como van Peleándose entre sí Y demás Esto es muchas veces Un follo Muy grande Yo Bono 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 Es muy interesante Siempre mantenerlo Porque Bono Creo que Ah, no Bono no es nuestro Bueno Poco a poco Poco a poco Estos dos Estos dos Sí que nos interesan Porque son nuestros Que vamos poco a poco Dos añicos más E intentamos hacerlo De Intentamos hacerlo De la cultura híbrida Si no ponemos Ya no es mi bufona De la corte Joder, tío Se me están muriendo todos Aparte Es que Con qué edad Se me están muriendo Con 58 años Es que se me están todos muriendo Muy jovencicos Vamos a ver Pues Gana A ver cómo va a ganar Este hombre Es que este hombre Cuando muera Este hombre Cuando muera Dice Se está defendiendo Contra la tiranía No sé No sé si va a poder Nosotros que vamos Poco a poco Nosotros también Tenemos bastante imperio De hecho Es que tenemos Bastante soldados Ahora mismo Tenemos bastante soldados Como para poder pegar Alguna que otra sorpresilla Y Borgu 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 Está también Haciéndose cachos Se está Se está hundiendo Borgu ya no es Lo que era antes Y estos de aquí Al final están Ganando las batallas Con lo tonto A lo tonto Estos Estos si están siendo Bastante fuertes Bastante competentes Y estos de aquí Arriba Eran El del niño Bueno Poco a poco Poco a poco Por ahora No hay nadie Que nos pueda hacer Un poquito de sombra ¿Eh? Yo madre mía Esto está en la chustis Eso está en la chustis Tenemos dinero Vamos a ver Si podemos hacer Un poquito De Construcción Ah no Se está construyendo Esto quizá 56 días Espérate Espérate No sabía Aquí estaba yo Lo del control Si No puedo Aumentar Estaría cancelada Vale Porque estarán en guerra Vale vale Ahora cuánto falta Seis días Cinco días Cuatro días Un día Vale Tenemos la opción de O mejorar Esto Que también Nos ganamos Más impuestos Más fortaleza Más levas Más guarnición Y tasa de refuerzo Podemos construir También Campamento de guerra Que da Más levas O también Podríamos mejorar El dinero Por así decirlo Bueno Los impuestos Pues Vamos a construir El nuevo edificio ¿Construimos El nuevo edificio? Si 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 Venga Vamos a construirlo Vale Listo Nuevo don Penalización De la fertilidad Anulada Más 20% Penalización De la salud Anulada Estímulo Estímulo Masivo A ver Ya Pero lo de Estímulo masivo Venga Construcción de hierro Venga Ahí está el tío Y después Pues también Lo del control ¿Por qué no podemos Aún Esto creo que va a ir solo Y Venga Este mismo 11 meses Que me Esta es la que Lo estábamos intentando Vale Sentido de honor Paciencia Lealta Lealta y sentido De honor Venga Vale Muy bien Estamos Consiguiendolo Al final Con la tontería Están 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 Intentando Hacer daño Sí Pero Están Intentando Ganar Ya la batalla Que yo No sé Por qué Se han metido En esa batalla Más tonta Tío Estos de aquí A ver Ya Ya Es lógico Que se lo vayan A quedar A ellos Es lógico Es que No se puede Hacer nada Lo más lógico Es que Lo hemos dejado Solo Y encima Esto Ya han ido Ya cogiendo Un poquillo De fuerza Esto también Tienen fuerza Claro Esto Esto es Nuestro siguiente Hubiese sido Nuestra Que si por ejemplo Los subyugamos Podríamos haber Creado El segundo Un segundo reino Pero como no No vamos persiguiendo Crear Ya El imperio Porque para El imperio A lo mejor Es que hace falta Bastante más 500 de oro 500 de oro Y Y hace falta 74 Condados Y yo solamente Tengo 31 Con lo cual No No vamos a poder A ver Por aquí Como vamos Cuanto falta ya Vamos a ver Esto de aquí Que le pasa A este A ver Es de esperar Una sana rivalidad Entre luchadores Aferrimos Pero la creciente Discordia Entre Ibrahim Y Víctor Está Agriando el ambiente De la corte Se considera Se considera Que Brian Es el más hábil Pero el Víctor No está de acuerdo Bueno ya está A ver Esto ya lo hemos leído Alá Cuántos hemos dicho Ocho meses Ya tenemos dos facciones ¿Por qué están Descontentos Tío A ver Facción Independentista Bueno Después Populixas Orixas Viejos Y Turba Campesina Lo de la turba Campesina A ver Una facción Campesina Quiere liberarse Del dominio Extranjero O infiel Y lucharán Por reemplazar A un señor Que no comparte La cultura Y fe Del pueblo De los condados Ya Entonces Esto Cabe esperar Que es de un lugar Donde No tengo Ni la fe No tengo Ni la cultura Ni la fe Que es La que Nosotros queremos Por así decirlo La que queremos unificar Entonces por eso Es tan importante Por eso es tan Es tan importante Hacer que Todo nuestro territorio Pertenezca Porque Imaginaros que Nuestro imperio Es que es Enorme Nos liamos aquí A conquistar Todo lo que veamos Y luego realmente No nos paramos No nos paramos En mirar Las cosas internas En vez de una pequeña batalla Cada equis tiempo Como estamos teniendo ahora Tendríamos Cien mil batallas Y aparte En los momentos Os podéis imaginar Más Vamos En los más Más peligrosos Estamos justo Estamos intentando Conquistar un nuevo Territorio Super grande Y empieza a dar por culo Guerras civiles Por eso hay que tenerlo Ciertamente Controlado un poco El interior Que más A ver Es que ya falta Muy poquito Muy poquito 99,5 99,6 99,7 99,8 100 Bien Ahora Vamos a poner en práctica Una De las nueve De las nuevas cosas Esto No sé Esto se supone que es La cultura Cultura one Pero todo esto Tiene que afectar por igual En todos los territorios ¿No? Pérdida de control Ingreso de impuestos reducidos Es lo que puede ocurrir Bueno Venga Vamos a utilizarlo Aquí Porque si nosotros ya Otra vez cogemos La cultura Cultura A ver Ya 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 La cultura Juan ¿Cómo está? Respecto a la nuestra 37 37 Y ahora más 2 Porque lo estamos haciendo Más bruto ¿No? Venga Vale Entonces Tiene que estar por encima Del 7 Vale Vamos a hacerlo Vamos Por encima Del 40 Vale Mi jefe de espías Vino Birme Se destapa la existencia De la conjura ¿Y esta quién es? ¿Mi nieta? ¿Alguien está Intentando matar A mi nieta? Tío De verdad Pobretica Tío Dejarla en paz Curiosa Debemos detener A quien esté Imaginando A Takatán A ver Y este Mi hija Joder tío Alguien se quiere cargar A mi familia Alguien se quiere cargar A mi familia Esto se está haciendo Guay Esto se está haciendo Esto se está haciendo Y esto no se está haciendo A ver ¿Esto? Esto Esto era nuestro? ¿Cuándo hemos adquirido Esto nosotros? ¿Esto era nuestro? A ver Para, 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 para Crear títulos Ducado, 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 ducado Vale Tío Me suena de haber visto esto Pero lo que yo no entiendo Es por qué Si esto es ¿Esto de quién es? Esto es de A ver Esto no Esto no Esto no era nuestro ¿Eh? No Esto no era nuestro Esto no era nuestro Vale, vale, vale Esto no era nuestro Esto lo acabamos de Lo acaban de conquistar ¿Ves? Este hombre Este hombre está haciendo Cosas por la patria Este hombre está Ampliando las fronteras De la patria Claro Así sí Así sí Y vosotros también Tenéis que ir Que yo no os diga nada Coño Conquistar vosotros mismos Alto bono Coño Que está aquí Regaladísimo Tío Está aquí regalado Tío Bueno, pues mira Pues controlamos Vamos a hacer Un poquito A ver Ven y no Venga 8 meses 11 días Venga 11 días 11 días Venga Aumentamos esto También 7 meses Pues venga 7 meses Que bien Tío Pues tenemos Un nuevo Un nuevo Territorio Muy bien Si, si Hombre Lo único malo es Lo único malo es Que yo me quiero Quedar con Dos territorios Suyos Por eso mismo Porque Este hombre No sé por qué Dice El señor Posee Ducado De Yure Claro Yo soy El duque De Nupi Es que no sé Es que no sé si eso es Lo que realmente Le enfada Que yo por ejemplo Que él esté En Nupi A lo mejor Puede ser eso A ver Si yo Me aclaro Yo Al ser El duque De Nupi Yo Todos mis territorios Tienen que ser Míos Es decir Míos Si yo tengo un vasallo Que está dentro de Nupi Dice Coño O me das a mí O Nupi entero O te lo quedas tú Pero si yo estoy En tu territorio Pues siempre te voy a considerar Como diciendo Claro Es que lo que yo quiero Es que tú Al final De todo esto Me des a mi Nupi A ver Mi jefe de espía Vino con Mi hija y heredera Conspira contra mi hija Que qué Animal solitaria Claro A ver Nos llevamos bastante bien Pero a ver Espérate A ver A mí lo que me interesa Es Retraer vasallo Posiblemente El de El de No Vale Es que es tuyo Vale No Entonces Venga Vamos a quitarte Entonces A revocar un título El de Benin Esto es lo de El 20 de Es que esto es muy Muy alto Tío Es una penalización Muy alta A ver Espérate Podemos hacer una cosa Vamos a ver Vamos a organizar Un poco Las cosas Si yo descubro Es un acto Que hará Que tus súditos Empeoren en ti Vale Bueno Es que no No hay mucha solución Es que A ver si podríamos Encontrarle algún secreto O lo que sea Para Para luego Quitarle El territorio Sin Sin problemas Pero no No va a ser No va a ser así Y retraer vasallos Pues tampoco A ver Que os pasa a vosotros Coño Mi anticuaria victoria Se me acerca Con mi martillo En las manos Mi señor Mientras estaba Me di cuenta De que El óxido Casi ha hecho Desaparecer el arma Podríamos Que podríamos hacer Le echa un vistazo Aunque Ninguna Reforja Podrá conseguir Que vuelva A ser útil Para la batalla Se podrá limpiar Y conservar Para su exhibición Con un coste mínimo No No es caro No es caro No es caro Vale ¿Qué ha pasado? Nuestro canciller 25 Ya ves tú Ya ves A ver Aquí Ahora ya Lo tendremos aquí ¿No? ¿O no? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Por qué? Ah, aquí ¿No? Aquí 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 ¿Veis? Pues ya está Ya tenemos aquí Más cositas ¿Qué nos ofrece? Prestigio Vale Bien 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 Que lo que yo no quiero Es que Haya tanta batalla Tío Dentro de mi Dentro de mi gobierno Tío Convertir la fe ACOM Dice que esto Es ACOM Y esto es ACOM También Pues nada Poco a poco Esto de aquí Vamos a ir Haciéndolo desaparecer Aumentar el control También Aquí ya ha terminado Joder tío Si es que al final No paran ¿Eh? Cuatro añicos Y estos serán Cuatro añicos Venga Vamos a Dar un poquito De control En ese territorio Estos siguen aquí R que R ¿No? Posiblemente Se ha creado Una facción Más En contra de mi Venga Fuera 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 Y fuera Con el paso De los años Se vuelve Terriblemente obvio Que mi cortesana Colón No tiene Ni el talento Ni el empuje Para pintar La obra maestra Que me prometió Solo una Criatura Que buscaba Atención Y pensar Que creíste En mis tonterías Pues nada A la mierde No se puede A ver Tarea cancelada No puede conceder Favor real No Pero si A ver Lo del tema Del favor real Que me lo estaba Haciendo a mi Otra persona Fuera A ver Ah Por lo del tema Por lo del Vale 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 Te entiendo Te entiendo No No Ahí Ahí Ponte ahí Que mi nivel De la corte Muchas veces Baja Más de la cuenta ¿No? A ver Está en dos Y tiene que estar En tres ¿No? No Ah Que ni siquiera Está en dos No A ver Pone aquí dos Está en dos Pero no No llega Ah bueno Vale 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 Porque debería De estar por encima De dos Vale Vale No he dicho nada No he dicho nada Eso de abrazar El celibato Vamos a ver Que es lo que Vale No puedo tener Hijos Vamos a empezar Una nueva vida Sin hijos La cultura A ver Nana Convirtió La cultura A ver Kisha Para Esto que es En que Se ha convertido A la cultura Cultura Que cultura A la Eda ¿No? Vale Se supone que A la Eda Después Segundo ¿Cómo vamos Con el tema De Del Juan 40 Ahora ya Si que podemos Formar una cultura Híbrida Ah Pero me falta Coste mil Ojo Ojo Hay que tener Hay que tener Una buena cantidad De Hay que tener Una buena cantidad De prestigio Para esto Ah Y descubriré Esta Innovación Vale Tradición Marcial Igual Herencia Akan A ver Cómo es esto Igualitaria O común Bueno es que Esto igualmente No podemos Hacer nada Hasta que Se creará La nueva cultura Contigo Como líder Cultural La aceptación De Edos Y Wane Será Del 100% Que eso sería Lo que Estamos buscando Y Descubrirías Esta innovación Wane Si Me gusta mucho Me gusta mucho Porque nos Quitaría Bastantes problemas No hace falta Mucho prestigio Prestigio Que se puede ganar A través De Cacerías Que vamos a hacer Una cacería Ducado 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 Pero no se puede hacer Vale Perfecto Guardéis La plebe A ver De mikoto De caza Nada nada Vamos a ir A por prestigio Venga Es que este hombre A ver Termina la cacería Con 90 más 600 y pico Este hombre Le quedamos muy bien Vale Pero si por ejemplo Le revocamos Un título De los 3 que tiene Por ejemplo Si nos quedamos con O panda Dice que no Anda Tienes un derecho Esto es muy bueno Esto es muy bueno Es claro Es que Vale 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 A ver Y entonces Lo que pasa es Que dice Sin que te consideren Consigue un Cacique Opinión Durante 10 años Ya Ya Lo sé Lo sé Pero me ha gustado Me ha gustado Es decir Sé que nos vamos a llevar Muy mal Pero A la menos 25 Que tampoco es Nada del otro mundo Que cogemos Que enviamos un regalito Y que Influenciamos un poquito Sobre él Contra quién Estamos nosotros Intentándonos Llevar Esta Que ya Nos llevamos bastante bien Influencia positiva Por favor Ya está Ya está Ya está Ya está Ya volvemos a tener 8 de 8 Vale Entonces tenemos Esto que es nuestro Que ahora Ya podríamos Por ejemplo Es nuestro Venga va Fuera Es nuestro Ni más ni menos Y luego A lo mejor Próximamente Me empiezo a librar De estos territorios Porque estos territorios No lo voy No le estoy haciendo Ni puto caso Y están muy lejos Y yo lo que yo quiero es Controlar Nupe por ejemplo Todo el territorio de Nupe Que es Pues eso Nupe Este territorio Que ya lo tengo O panda Y este Ah pues Oye Ojo Tío pues No está nada mal Tío Yo creo que En otras partidas Me estaba dando A mí Más dolor de cabeza Y era tan sencillo Como crear un derecho Para que no me consideraran Un tirano Tío Lo acabo de descubrir Vale ¿Qué más tenemos Nosotros por aquí? Una individua Pálida Que parece que hubiera pasado Toda la vida Escondida bajo tierra Y a espías Desde un rincón De mi salón Del trono He oído Que podríais Querer Que os construyera Un pasadizo Otra vez Lo del pasadizo Recibo Raco de paranoico No Gasto Pasadizo Y Pierdo dinero Que tengo Nada 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 Vamos a Vamos a ganar Aquí Prestigio Prestigio 800 Ya me faltan 200 más ¿Qué más? Esto está bien Esto se está haciendo Que ya no Que ya no hace falta Por cierto A ver Vamos a ir Otra vez A lo de promover La cultura Todo esto Ya no va a ser Ningún problema Ahora vamos a Volver a centrarnos En por ejemplo En bonos Es que no lo sé Si lo aceptarán Yo no lo sé Es que es como es Todo esto Vale Siete años Siete años Seis años Siete años Venga Esto por aquí Y después El control También se está haciendo Bien Gestión del señorío Eh Gestión del señorío Era Más dinero Tenemos dinero Más que de sobra Ayúdame en todo En general Oh 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 No No En esto ¿Qué? Ah Uh Me estaba dando más Espérate No No Entonces mi mujer Me tiene que estar dando Aquí Administración Administración Que si no Recae la penalización No A ver Puedo encarcelar legalmente A nana No sé qué Causa veli Rebelión Pero es que no me interesa ¿No? No me interesa Ahora mismo Meterme en una batalla Con ella ¿Para qué? Que si fuese Que si fuese Que muchas veces No entiendo yo A ver Si me fuese Que es que Me llevo muy mal Con ella Y yo digo Mira Es una buena excusa Para coger Reventarte Y Y quitarte del poder Para que nadie Me toque a mí Las narizas contigo ¿No? Pero Es que realmente No me va a hacer nada ¿Cómo vamos? Por aquí 4.000 Con dos aliados Bastante No Alto bono Claro Por eso no lo tocan Por eso alto bono Por eso alto bono Sigue con vida Vale, vale, vale Ya lo entiendo todo Ya lo entiendo todo Y aquí Borgú ¿Cómo va? Ahora ya Sí que puedo hacer Esto Pero es que Esto al final No me va a dar nada En particular Esta persona Le caigo 75 75 36 Coño Desea Y de llamba No Uy, mira Nos llaman a la guerra Tío Dice Que al sensato Os va de Yo Insto Que hagáis Honor a nuestra Alianza Y en mi incursión Para capturar Prisioneros Contra Ya tengo Vale Sois 7000 Ellos son 4000 Cuño Y estos son 5000 Vale Me parece Me parece correcto El gasta El gasta Un prestigio que no tiene Por cierto Un prestigio que no tiene Pues venga Pues a ver Que lo gaste Que lo gaste Que lo gaste Nosotros A nosotros también nos viene muy bien Esto Vamos aquí A reclutar Los soldados Porque Podríamos haberlos sacado Aquí Bueno Ya está Vale Ya está Chicos A por A por la pana Que Todo esto Todo esto Influye Venga Esto por aquí Cachis A ver Vamos a ir A por También A por esta De aquí A Por esta De aquí Y Aquí Venga Poco a poco Aparte Vamos a perder Un poquito De De eso De dinero También estamos Perdiendo prestigio Pero bueno El prestigio también Yo creo que nos va A compensar Luego A lo largo del tiempo A ver Legado dinástico Disponible Bien Esto es muy bueno Esto es muy bueno ¿Por qué? Porque vamos a Vamos a tener Experiencia mensual En el estilo De vida Diplomático Cosa que vamos a disfrutar En nuestras próximas Generaciones Lo vamos a disfrutar Muchísimo ¿Vale? Fuerza de la conjura Personal Más 25% Esto de la A ver Aquellas que buscan Crear una situación Entre el líder El líder Suele realizar conjuras Sin involucrar A los agentes Por ejemplo Puede convertirse En amante Amigo O simplemente Hacer que mejore La opinión Vale Pues esto es Esto no me interesa También Que no es un gran paso Ya Los siguientes También son mejores Es menos probable Que los vasallos Se unen en facciones Pues coño Eso nos viene Del carajo Luego Bonificación del reinado Corto Más un 20% Que eso también Ayuda muchísimo Cuando heredamos Y la bonificación De la grandeza De la corte Más 5 Y restituya Te cagan ¿No? Si Ya restituya Te cagan Es lo que vamos buscando Poco a poco Poco a poco A ver Estos dos Es que son muchos ¿Eh? Gasto Te conviertes Al dogon ¿Qué dices? Hombre Que va A ver Vamos a ver Vamos a leer esto Que me interesa Me siento En silencio Escuchando A mi inepto Gran chamán Ibe Enfrascándose En un intenso Debate teológico Con mi invitado Siguer Esta última Suplica Modestamente Pero en dogon Es más cercano A la verdadera palabra De Amma Es La destilación Más pura De las revelaciones Mandés Ibe se mofa Frunciendo el ceño Leed En la historia sagrada Y veréis Que los ritual Los rituales Impíos De la brujería Están en plena Contradicción Con la búsqueda Del cielo Pero Por eso No hablo A los A los Perdidos Suspira Tacatá 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 No Nada Nada No quiero Volver a Hablar De esto Vamos a decir Nosotros no nos vamos A convertir En otra religión Pero es que Ni harto de Vinos Ni harto de Vinos Ni harto Bueno Esto al final No están haciendo nada Esto es peligroso A ver Nosotros Nosotros somos aquí ¿Eh? Que te he dicho Que sí ¿No? No Ala Lo bueno es Que es que nosotros Somos 9000 Y ellos son 5000 En teoría Deberían de morir Si por ejemplo Buscáramos una batalla directa Que puede ocurrir Aparte de que Fíjate No Se están uniendo Sus 7000 ¿Eh? Sí, sí Yo creo que vamos A ir por aquí Estos dos Estos dos Vamos a ir Aquí A A un enfrentamiento Directo Vamos a ver Que yo creo que esto A ver si nos podemos unir Sí, yo creo que sí Ahí, ahí, ahí Esto era lo que yo buscaba Esta batalla Tú vete directamente a su capital Porque después de esto Ya Poco más Van a poder hacer Vale, bien Batalla ganada Cogemos a Uno de los nuestros Que se lo lleven A este territorio Y el otro Y el otro Donde Donde hay más Donde hay más Pero Bueno, pero Donde hay más Batalla Solamente es esta mierda, tío Solamente son estos Pues A recuperarse aquí Ya está Claro Lo que va a pasar es Que vamos a tener que estar atentos Porque nos van a intentar atacar Sobre todo a este Yo creo Entonces vamos a ponerlo aquí Vale, aquí Y que se vayan Aquí están peleándose más No, pero es que no pueden No pueden contra ellos Por mucho que intenten Por mucho que intenten No pueden Y esto están intentando también Venirse a por nosotros Pero no, no creo Jamás Vale Esto es A lo que yo me refiero Cuando tenemos una pequeña batalla Reunimos las tropas No pasa nada Mira Mira, cogemos Estas tropas de aquí Que son más que suficientes ¿Dónde más hay? Aquí, ¿no? Sí, aquí Pues ahora vamos No te preocupes Están 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 aquí Intentando hacer un poquito La púa Yo creo, ¿no? Bueno Sí, pero Bueno En un momento dado Dividimos un poquito El ejército No Igualmente este Ya está terminando Lo mando aquí De refuerzo Espérate Mira Lo mando aquí Lo mando aquí Vale Ya está Y ya con esto Ya ganamos Corre, corre Uy Vale Ah, y no he visto Si me ha dado a mí Al final o no, ¿eh? A ver No, sí, sí, sí Sí me han dado Sí me han dado Sí me han dado Sí me han dado Ya te lo digo yo Que sí me han dado, ¿eh? Esto está huyendo, ¿no? Esto está huyendo Como unos cobardes Vale Esto es una batalla Que ya está Lo de esto Que ya se ha construido Oye Al final Al final Se me hace La hora La historia es suficiente Opinión sobre mí Venga Perfecto Ahora ya Venga Listo Imponemos la exigencia De acuerdo Disolvemos los ejércitos Perfecto Tenemos un 2 Un 2 más Lo del año de la muerte Está muy bien Para saber dónde y cuándo Vamos a morir Facción contra mí Ya se ha disuelto ¿Qué más teníamos? Ya tenemos 1.000 de prestigio ¿Vale? Ya tenemos 1.000 de prestigio Podemos Pedir un rescate Por 25 Venga Perfecto Y así que Ganamos Dinerito Y Señores En el próximo capítulo Lo primero Lo primero Que tenemos que hacer Es lo siguiente Y es Una cosa muy sencilla Nos tenemos que ir a cultura Nos vamos a la cultura Juan ¿Vale? Que está aquí como un poquito No sé ¿Por qué? Porque esta sigue Juan Vale Claro Porque claro Me pertenece Está dentro de mi territorio ¿Vale? Y me están diciendo Todo lo que ocupaba Bueno Pues ya está Pues no pasa nada Yo a ver Si nos ponemos así En plan Nada ¿No? Todo esto es mío Tío Todo esto va a ser mío ¿Vale? De hecho Vamos a crear Una nueva cultura Chicos Pero eso En el próximo capítulo Hasta luego